Tanto España como Castilla-La Mancha están recuperando los niveles de donaciones de órganos y trasplantes cuyo programa se resintió debido al COVID en nuestro país, por lo que en los cinco primeros meses del año la región ha experimentado un aumento del 27% en comparación con 2021, frente a una subida del 10% en el conjunto del país en el mismo periodo. En Guadalajara, Pablo Rojo, coordinador de trasplantes de enfermería, asegura que somos muy generosos en nuestra provincia, estando por encima en datos de otros lugares de Castilla-La Mancha, partimos de unos datos que han permitido ayudar a mucha gente. Es verdad que el año pasado tuvimos un año bastante bueno, seguimos con nuestros dos protocolos de donación, protocolo de donación en Asistoria que empezamos en plena pandemia y la verdad que seguimos cumpliendo objetivos que eso está muy bien y bueno, el año pasado tuvimos un total de siete donantes, de los cuales hemos mejorado o incluso salvado la vida de un total de 15 personas a las que se les ha trasplantado órgano sólido y 12 personas a las que se les ha trasplantado tejidos, con lo cual hablaríamos de un total entre órganos y tejidos de 27 personas a las cuales o bien se les ha mejorado la calidad de vida o en muchos casos se les ha salvado la vida. Aunque ya se rompieron muchos tabúes y hablar de donación de órganos se está normalizando, todavía queda mucha pedagogía por hacer y es que acercar la información al ciudadano es fundamental, porque es muy sencillo dar el paso y ser donante de órganos, siendo uno mismo quien determina lo que quiere que pase en caso de ser necesario. Si las cosas no han cambiado desde hace poco que lo consultamos, puedes hacerlo directamente desde tu centro de salud con la trabajadora social, ponerte en contacto con ella y ella te indica los pasos a seguir. Al final de lo que se trata es de que tú puedas hacer, rellenes una serie de formularios en las cuales tú expongas o manifiestes qué técnicas o qué cosas quieren que se hagan contigo o que no se hagan, llegado un momento de puntos críticos de salud y también engloba lo que es la donación de órganos. Y eso nos vale a nosotros, a los coordinadores, como una especie de testamento vital en la cual nosotros el donante o el posible donante deja muy claro que él quería ser donante de órganos y nosotros así se lo transmitimos a la familia. Muchas veces la familia ya está informada, pero bueno, es mucho más sencillo. En lo que va de año hemos tenido en Guadalajara dos donantes y serían ocho las personas a las que o bien se les ha mejorado la calidad de vida o directamente se les ha salvado la vida.